El G20 financiero que finalizó el domingo en Buenos Aires hizo un llamado al diálogo en medio de una guerra comercial que amenaza el crecimiento mundial. Los ministros de Economía y presidentes de bancos centrales pidieron negociar para mejorar la confianza en medio del aumento de aranceles, tras la decisión de Estados Unidos de imponer gravámenes adicionales al acero y al aluminio. El texto, en tono conciliador, no hace referencia directa a la guerra comercial y se acerca a la postura europea de tender puentes para evitar una escalada. Debemos actuar con Estados Unidos como aliados, no enemigos, sino aliados. El funcionario respondió así a comentarios del presidente estadounidense Donald Trump, que la semana pasada calificó a China, la Unión Europea y Rusia como enemigos comerciales. Estados Unidos busca combatir un déficit comercial con China que supera los 370 mil millones de dólares anuales. En el proceso, el aumento de aranceles afectó a otros de sus socios comerciales, como la Unión Europea, Canadá o México. Hay gente tratando de hacer esto sobre Estados Unidos y el proteccionismo, y eso no es el caso. Esto es sobre Estados Unidos queriendo un comercio libre y justo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, instó en el cierre del G20 a que los conflictos comerciales se resuelvan a través de la cooperación internacional, sin recurrir a medidas excepcionales.